¡Hola, hola! Yo soy Michelle y bienvenidos a mi canal. Hoy estamos con el Dr. Fabricio Tincuero. Hola Michelle, buenas tardes. Un saludo cordial a todos quienes están pendientes de este canal de YouTube de Michelle. Para mí es un gusto el poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Primera pregunta, ¿cuáles son sus recuerdos de Navidad? Michelle, muchísimos recuerdos en esa niñez. Lo más importante, compartir en familia. Hemos sido siempre una familia muy unida, muy solidaria. Y claro, las festividades de Navidad eran el momento propicio para regresar a esos valores de solidaridad, de cariño, de amor, de paz entre todos. Lo que hacíamos es armar el árbol. Era tradicional en mi casa armar el árbol con todos los miembros de la familia. Cada uno ubicaba su adorno, su bombilio, la estrelita y nos sentíamos contentos, nos sentíamos felices. Luego con los amiguitos del barrio solíamos salir a la Plaza del Salto. Yo vivía en ese sector, en el barrio El Nilo. Y nos reuníamos con los amiguitos ahí y íbamos a jugar, a compartir. Se hacía ahí la ronda. También éramos un poco traviesos. Comprábamos esos petardos, esos zonajeros, esos diablilios. Y hacíamos ahí todo un alboroto. En la escuela en la que yo estudié, en la Isidro Ayora, se organizaba el día de la Navidad un evento entre todos los niños. Nos disfrazábamos. Recuerdo yo que solía disfrazarme de payasito. Y también compartir con los amigos un pequeño caramelito, compartir un juguete. Era lo más importante. Más allá de los temas económicos y materiales, lo realmente valioso era recoger ese cariño, esa sinceridad de cada uno de los miembros. Tanto de mi familia, así como también de los amigos del barrio y de la escuelita. ¿Qué es lo que anhela para esta Navidad? Michelle, yo anhelo que en los hogares de todos los ecuatorianos y latacungueños, reine la paz, la armonía. Que podamos reencontrarnos con la familia, que quizás no las vemos en varios años. Reencontrarnos también con nuestros amigos. Para compartir, porque la Navidad significa compartir. Más allá de los temas económicos, materiales o de los regalos. Creo que necesitamos compartir esa alegría. Necesitamos dar no lo que probablemente no necesitamos o lo que nos sobra. Sino lo que realmente para nosotros tiene un valor. Y ese valor lo compartimos con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Con la gente que quizás probablemente no tiene nada en esta Navidad. Entonces es el momento de ser solidarios. Llegar con un caramelo, con un pequeño juguetito. Con algo de víveres. Ropa para que se vistan los niños. Y de esa forma, entre todos, unidos, salir adelante. Que tengamos oportunidades de trabajo. Que nuestros padres tengan un empleo. Que podamos encontrar esa tranquilidad, esa seguridad. Que podamos juntos superar estos momentos difíciles. Un mensaje para todo el público que vea en mi canal. Y también por esta Navidad. Ese mensaje de que esta Navidad sea ese momento de cariño, de paz entre todos y cada uno de nosotros. Que podamos reencontrarnos. Que podamos ser felices. De que podamos compartir. De que podamos ver con esperanza un mañana mejor. Para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para las personas adultas. Que podamos soñar. Acompáñenme unidos a soñar en una mejor ciudad de La Tacunga. Próspera, de desarrollo, llena de oportunidades para todos. ¡Seliz Navidad!